Música Muy buenas tardes mis amigos, bienvenidos a mi canal, compras gratisimas con Evelyn En mi día de hoy estoy aquí pues para mostrarles la compra que hice en la tienda de Publish En mi día de hoy, quise aprovechar unos cupones y unos artículos ya que tenían cupones de la tienda Ya ustedes saben y ahí hay algunos que son bobo que compras uno a uno gratis Y estaban saliendo a muy buen precio, así que quise aprovecharlos Si eres nuevo te invito a suscribirte, a apretar la campanita para que te lleguen las notificaciones No te olvides de suscribirte al video, compártelo para que otras personas se beneficien Y comenta, deja un comentario si tienes alguna pregunta Con eso dicho vamos a empezar En el día de hoy pues como les dije aquí a Publish Publish es una tienda que yo sé que mucha gente no la tiene Pero yo como quiera les estoy haciendo el videito para las personitas Quiero que la tengan porque pues trae muy buenas ofertas Muy buenas ofertas A pesar de que pagué de mi bolsa Pero no creo que estuvo tan mal Solamente cometí un error pero siempre me pasa algo No me sorprende Pero no importa como quieran Me salió bien Me salió buena Me hago de cuenta que no lo tenía Que solamente tenía uno y ya Pues yo fui comprando estos aquí Estos aquí ya que pues la promoción es De estos son los body washes de Chia Estos aquí estoy usando estos ya que cuando compras dos La tienda automáticamente te quita dos dólares de estos Y estuve utilizando el de seis dólares en dos De que salió en el Unilever En este aquí salió Solo estuve utilizando Compré la cantidad de cuatro de estos De cuatro Ya que tenía dos cupones Pues los otros cupones no sé que hice con ellos Pero aquí tengo estos aquí Compré cuatro de estos Entonces también estuve comprando Eso cualifica para el Unilever Todavía no escaneado el recibo Pero sí Para Fresh Reward Por eso también lo hice Estos aquí de hombre Están en la misma promoción Déjame ver Estos aquí están Cuando compras dos Te dan tres dólares de descuento en estos Y estuve utilizando Aquí fue que cometí el error Estuve utilizando un cupón de cuatro dólares Que en cada uno En vez de poner dos cupones Puse un solo cupón Pero no importa Como quiera Me quedó bien Pues es para la oferta de Unilever Estuve comprando aquí los tres sumé Los tres sumé Este champú a mí no me gusta Pero Está también en la oferta de Cuando gastas tres Déjame ver No me dio la oferta de un cupón de tres Oh si si mira aquí Cuando compras dos Se dan tres también En estos aquí Y tenía un cupón de cuatro dólares en dos Que vino en el Unilever Todos estos Es de cupones de Unilever Estuve comprando estos aquí también Que son de hombre Los Axis El champú de hombre Compré dos Porque cuando comprabas dos Te daban descuento también Cuanto era Déjame verlo aquí Se lo voy a estar diciendo Ajá Tres dólares por esos también Tres dólares por los Axis Eso fue lo que compré Estos aquí estaban Compra uno a uno gratis Y había un cupón De cincuenta centavos En cada uno No quedó mal Quedó bastante bien Otra cosa que compré Que también estaba en bogo Eran estas aquí servilletas Ya que estaban Compra uno a uno gratis Y había un cupón en la aplicación Para estos Productos Son mi total Les voy a estar diciendo Estuve utilizando Cupones Mi total Era Les voy a estar diciendo Aquí Un momentito El total completo De la compra Para que así sepan Ok Vamos a ver Eran Igual así Eran Un momentito Disculpen Más El total era de 95 con 22 95 con 22 Antes de cupones Y descuentos Ese fue el total A pagar Antes de cupones Y descuentos Yo estuve pagando De mi bolsa Después de cupones Y descuentos Estuve pagando La cantidad De 37 con 92 37 con 92 Estuve ahorrando 52 con 81 So No Estuve Ajá 38 con 29 Fue lo que estuve Estuve ahorrando Pagando De mi bolsa Y estuve ahorrando 52 con 81 No estuvo mal Estuvo bastante bien Porque esos son productos Pues Que van a Ahora me va a dar Freshie World Unos Unos descuentos Vamos Aquí está Mis recibo Ahí se los voy a estar Enseñando Mírenos aquí Ven Esta es la La servilleta Está Compra una Una gratia Ahí está Ahí está Este es el access Se está descontando 3 dólares Ahí Aquí está El dock Otros 3 dólares Aquí está El 3 sumer Otros Si no me estuvo Dando Lo de Ajá No me estuvo Dando Uno de ellos Yo creo que no me dio El del access El del 3 sumer No me lo dio Tampoco El descuento Estaba supuesto Ser 3 dólares Y no me lo dio Instantáneamente Aquí está Todos los recibos Los shias Aquí está Que te descontaban 2 dólares Automáticamente 2 dólares Automáticamente Y Pues Estos aquí También estuve comprando Estas galletitas aquí Disculpen Que no se las había enseñado Estas galletitas aquí Están comprando Una a una Gratis Y tenía un cupón Aquí pegado De 50 centavos Por cada paquetito Eso que estuve Utilizando también Este cuponcito Estuve aquí Miran Aquí están Todos los cupones Que estuve Utilizando Ahí están No se ve bien Porque la claridad Pues no es mucha Pero si Este fue 36 con 37 38 con Algo Bueno yo utilicé Los full Stam Que me estaban Que me dieron Por mi línea Pero Y me quedé pagando 36 con 37 37 con 36 de mi bolsa De cash Pero si Eso fue lo que Compre Todo esto Ahora vamos a Escanear El recibito Para enseñarles Cuanto me está dando A face reward No lo he escaneado Pero voy a escanearlo Ahora para que ustedes Vean lo que me va a dar Pues aquí Pues Vamos a ver Vamos a escanear El recibito Para que me de Mis Mis puntitos De face reward Vamos a ver Cuantos me da Face reward Pero ustedes Saben que Esto es Es así Vamos a ver Por el día El día El día Donde está La fecha Vamos a ver Aquí Vamos a ir Ahí está La fecha Pero si Amigos Hay que aprovechar Todos los descuentos Y los cupones Siempre me pasa algo No sé Por qué No me sale La fecha Ahora Siempre Pasa Algo Se me queda Un cupón Se me olvida Un cupón Eso es normal En mi El día Que me salga Perfecto Una compra Es rara Aunque me salen Buenas No es mentira Pero Me salen Perfectas Pero no No como yo esperaba Más Miren cuánto Miren cuánto me estuvo Devolviendo Mi Fetch Reward Me estuvo Devolviendo 15 dólares Entonces La compra Me salió En 17.92 Aquí está Aquí está Fetch Me estuvo dando Eso 15 con 15 Con 591 Ahí estás Lo estoy enseñando En realidad Me salió Déjenme Con 59 Me salió En 22 Con 23 22 con 23 Esa compra Me salió Después de Todos mis Cupones Y mis Fetch Reward Ahí les estoy enseñando Que los estaré Ahora mismo 15.95 Amigos Eso era todo Lo que les quería enseñar Muchísimas gracias Por mirar el videito Hasta lo último No se olviden Que Comentar Y compartir el video Dios les bendiga Y nos estaremos viendo En un ratito Bye bye Chau